No sé quién vaya a hablar para registro, si quieres regáleme su nombre y que me digan cuál es el... Aquí, aquí lo, no se preocupe, aquí lo. Buenos días, mi nombre es Emilia Sánchez y el motivo de esta entrevista es por el problema que está pasando un papá. Como ya todos sabemos, está encarcelado injustamente por un delito precabricado y su cuestión de salud es muy grave. Hasta hoy en día no hemos tenido respuestas de las autoridades. Entonces nuestra preocupación es porque los días están pasando, ya lleva dos meses ahí y no encontramos respuestas. Salud verdaderamente es muy crítica. ¿Qué les han dicho las autoridades? ¿Cuál es el avance? No nos han dado aún muchas respuestas claras. Entonces nos han... Ha habido acercamientos, pero nada claro aún. Pues más que nada estamos pidiendo a las autoridades correspondientes que le den una solución a esto lo más pronto posible por la cuestión de su salud que cada vez se agrava más. ¿Y tu papá está en el amate o lo tienen en...? Sí, está todavía en el enderezo y pues lo que hemos sabido de él es que está muy delicado de salud y pues no hay atención como él lo requiera ahí. Realmente está muy escaso de medicamentos, de atención por parte de los médicos. Estamos preocupadas más que nada por esa cuestión, ¿no? La de su salud y por eso mismo seguimos exigiéndole a las autoridades correspondientes que nos den una solución ya inmediata. Y claro, aquí nos acompaña también el compañero Escreva, presidente de aquí del Mercado de los Ancianos. Mercado de los Ancianos. Ah, pues si quiere platicar un poquito, es su nombre completo. Y su servidor de la Cruz, presidente del Mercado de los Ancianos. Aquí apoyando al compañero José Luis, que sabemos que realmente el delito de persona cruzando no es cierto. Entonces acá estamos para apoyar de lo que podamos con todos los compañeros del Mercado de los Ancianos. Y la compañera, ¿ustedes? Bueno, muy buenos días. Somos representantes de la Escuela Manro Arma Tumaxá. Nosotros siempre hemos estado en apoyo y solidaridad a todos los problemas y organizaciones sociales, estudiantiles. Y de la misma manera estamos respaldando a nuestro compañero, que siempre estuvo en apoyo a la lucha social y la lucha estudiantil. Y dejar en claro pues que vamos a seguir exigiendo la libertad de nuestro compañero. Y no vamos a dejar solos a la familia, vamos a estar coberturando con ellos. Y vamos a estar en el respaldo hasta que nuestro compañero sea libre. Hasta que nos recuerden, ¿desde cuándo detienen? ¿Cuál fue el día de la atención de tu papá? ¿El delito? ¿Y qué pasa con el supuesto afectado, no? ¿La supuesta víctima de robo? ¿Fue acusado de robo por violencia? Y él fue detenido el día 29 de julio. Hasta el momento no se esclarece de que realmente no ha aparecido la persona que lo acusa, no lo conocemos. Y no hay una respuesta clara, como repetimos, ¿no? De que nos den una solución a las autoridades de la pronta liberación de sus padres. Tenemos igual una compañera de la colonia donde vivimos, compañera de muchos años, que igual nos está acompañando aquí. ¿Qué colonia? De la colonia Planchiapa, que es donde el compañero José Gris vive. Somos vecinos, lo conocemos desde hace muchos años. Es una persona honrada, trabajadora, que se ha distinguido siempre por estar ayudando a los demás. Estar viendo bienestar para la colonia. Entonces, nosotros, bueno, soy representante de los vecinos y pedimos que se haga el esclarecimiento del problema con el que está pasando nuestro vecino. Sabemos que está muy mal de salud, entonces por eso le pedimos a las autoridades con todo el respeto de que puedan hacer la aclaración pertinente para que puedan dejar en libertad a nuestro compañero José Gris. Les agradecemos mucho a ustedes en los medios que siempre están atentos y apoyándonos para apoyar al compañero José Gris. ¿Su nombre me dijo? Marta Ochoa. Muchas gracias. Otra pregunta. Estaban haciendo una, o van a hacer una rifa de una máscara de tu papá. ¿Nos puede platicar un poquito de esto? Creo que es el próximo lunes, ¿verdad? ¿Qué pasa con los recursos? ¿Se les agotan? Por esta cuestión que el papá está pasando, realmente nuestros gastos se han estado disminuyendo demasiado. Y pues como muchos ya saben, lo de la pandemia nos vino a pecar. Nosotros tenemos un local aquí en el mercado de San Mariano de tacos y gorditas. Y pues como los demás compañeros, nuestras ventas han bajado demasiado. Y pues ahora sí que tenemos que buscarles. Más que nada porque nuestro papá ahorita está recibiendo medicamentos, sus alimentos que han sido especiales por cuestiones de salud. Tener que ir a quitarlo hasta allá porque nos preocupa el estado de la necesidad. Entonces es una serie de gastos que sí nos ha disminuido mucho en cuestión económica, ¿no? Y pues ya aprovechando el espacio queremos invitar a todo el pueblo en general a que se solidaricen con nosotros y nos apoyen en esta rifa que estamos haciendo. Es para una buena causa, ¿no? Para seguir apoyando a Monseñor Padre en esta cuestión. Te platico un poquito de la máscara porque ponían que era una que había perdido tu papá contra Último Guerrero, me parece. Sí, esa máscara tiene un poco de historia, ¿no? Es la máscara que más se ha utilizado, es que más se utilizaba cuando estaba en su medio del deporte, que tiene más historia. Con esa máscara él disputó el campeonato primeramente, un campeonato de peso completo con el luchador del Consejo, el Último Guerrero. Y después se fueron a otro... Sí, a otro campeonato, fue Máscara contra Máscara, donde el señor Padre perdió su máscara, fue esa máscara la que la perdió también. Y pues con este tipo de eventos y otros más, esta máscara es la más legendaria, la que más tiene historia, ¿no? Una máscara que la cual mi papá siempre la ha tenido como con un valor, ¿no? Muy significativo, sentimentalmente para él, pues porque él ama el deporte y pues es la máscara con más historia a la que ahorita estamos, bueno, así renunciando. ¿Cuál es el costo? ¿Cuál va a ser el costo del boleto? ¿Cuál es el día de la rifa? ¿Y dónde puede conseguir la sociedad un boleto? La lista de boletos ya se inició, el costo del boleto es de 100 pesos y pues pueden comprar sus boletos en el local que está aquí en el Mercado de los Ancianos. ¿También? Sí, o también podrían obtener los boletos por medio de la administración del mercado. Bueno, y agradecemos más que nada al Consejo de Administración de aquí en el Mercado, los compañeros, el presidente que nos ha estado apoyando mucho en todo esto y pues vamos a seguir en luna, pueden obtener los boletos como ya lo mencionamos en la administración, en el local 151, hasta que viene el cochinito de orden. Con mucho gusto estaremos aquí. Perfecto. Nada más una última pregunta, ¿confían en las autoridades de Chiapas? Es decir, para la pronta liberación de tu papá. Pues realmente no es tan... realmente no del todo, ¿no? Hay una abierta confianza, más que nada porque desde hace ya los dos meses que pasaron hubo acercamientos que no nos esclarecen nada, no nos dicen ni... Los avances, ¿no? Los avances, no nos dicen más que nada una solución. Entonces, pues sí, creemos que no han sido del todo serios en esos acercamientos y pues sí pedimos, ¿no?, más que nada a las autoridades correspondientes que den una respuesta de la pronta liberación de mi padre y pues seguir aquí, ¿no?, tocando las puertas que sean necesarias. De hecho, vamos a... ya en camino se está viendo lo de una comisión que se va a la Ciudad de México para tocar las puertas que sean necesarias allá también con el Presidente de la República que tome cartas del asunto sobre este caso injusto.